¿Qué es lo que va a mover todo el sitio realmente? Son los aficionados que son los que van a consumir el tipo de producto. Uno de los requisitos que teníamos aquí era que tenía que tener un teme para cada tipo de usuario. Entonces, pues vale, se diseña un teme para cada tipo de usuario, pero claro, nosotros no utilizamos el teme, nosotros hacemos el teme desde cero. Así que también teníamos algo más añadido, que era que cada administrador tenía que ser diferente, porque lógicamente cada usuario iba a introducir una información totalmente diferente a su… no es lo mismo un campo de golf que tiene hoyos, que tiene una serie de servicios y una serie de características técnicas, que una academia que lo que va a dar son cursos, ¿no? Entonces, ese era uno de los requisitos. El siguiente era que tenía que estar en tres idiomas, en inglés, español y alemán y luego tenía que tener una red social integrada y la red social tenía que ser privada. ¿Por qué privada? Pues porque se pedía que sean exclusivamente usuarios del golf y también que cuando se dieran de alta en la red social se distinguieran como quiénes son realmente, ¿no? Y también por el tema económico, porque iba a haber una serie de pagos para tener ciertas presencias en todo el proyecto. Por ejemplo, los campos, dependiendo de si tiene un precio u otro el acceso a su sitio, pues puede poner noticias, pueden poner eventos, pueden tener la barra lateral para publicidad propia. Entonces, claro, eso también tenía lo que son accesos con servicio de pago. Por eso la red social tenía que ser privada. Entonces, pues, vale, lo apuntamos todo. Dijimos, va, tomamos nota. No nos pusimos nerviosos, tampoco. Y entonces, lo que voy a hacer es daros un ejemplo de cómo modificamos el administrador para cada tipo de usuario. En este caso, si queréis entrar en la parte pública, yo voy a poner unas transparencias de la parte privada o la parte del administrador, mejor dicho. Yo he hecho un campo de golf test que para el caso, pues, puede servir porque tiene todas las características que puede tener un campo de golf, ¿no? Lo primero que hicimos fue que teníamos que modificar completamente el administrador de WordPress. Para ello, una de las cosas que modificamos fue el panel de inicio. Como veis, no tiene nada que ver con el panel de WordPress. Hicimos una presentación. A los usuarios del golf, pues, no les interesa, en principio, las versiones de WordPress, que hay de nuevo en la comunidad de WordPress, ni nada. Entonces, lo que hicimos fue modificar y darle una serie de informaciones en nada más entrar para que pudiera saber qué es lo que tenía que hacer en primer lugar, ¿no? En este caso, los campos donde tendría que ir principalmente era, pues, a modificar sus datos, que ahora veréis cómo se plantearon los datos en el panel de administración. También se puede…, veréis que hay un rotador, pues, pueden cambiar las diapositivas en el panel de administración. También cada uno de los recorridos, porque los campos de golf tienen recorridos. Y pueden llegar hasta ser cuatro recorridos. Pues, bien, se hizo una programación para que directamente, cuando se instalara el TEME, tuviera ya los cuatro recorridos en el panel de administración. Luego, también, pues, el tema de unos vídeos de ayuda o videotutoriales, ¿no?, para que la gente que no supiera exactamente cómo iba a manejar el administrador, pues, le ponemos unos vídeos para que fácilmente pudiera hacer uso del servicio sin tener mayor problema. Y también modificar su contraseña, porque ahora estamos haciendo la programación para que sea de forma automática. Pero, en principio, era de forma manual. Entonces, se enviaba a los campos un usuario y una contraseña para que entrara y modificara los campos. Viene mi compañero, no sé qué me quiere decir. Entonces, bueno, pues, eso, se hicieron unos cambios para el tema de la publicidad y todo eso en la zona… Bueno, eso es una modificación toda de los widgets del menú de inicio. Pasamos a la siguiente. Esta es la parte interna de la información del campo. La información del campo estaba dividida en la información del club y los cuatro recorridos. Como veis, no tiene nada que ver, como he dicho antes, con lo que es el administrador de WordPress. Se hizo todo con campos personalizados. Se pusieron… Se puso exactamente lo que el cliente quiso, que debía… O pensó que debían de completar los campos para que su sitio, el campo en concreto, pudiera dar toda la información a los usuarios del campo de golf. Y también hemos utilizado el gestor multimedia de WordPress para que pudieran ir subiendo imágenes de los campos, como el escudo del campo, información sobre el recorrido. Y cada uno de los servicios que ofrece el campo. Como veis, es que lo veo aquí muy pequeñito. Tengo que ver para arriba, porque aquí es muy pequeñito. O sea, es que hay muchos tipos de opciones que podrían ir eligiendo. Sí, exactamente, que pueden ir eligiendo cada una de las opciones, pues, dependiendo de el… Pues, no sé, primero si tiene el número de hoyos que tiene y toda la información, los tipos de servicios que tiene. También las instalaciones y también en esta parte puede poner el equipo humano, con un enlace a lo que es la red golfista, que es la que se está haciendo en este momento. Y puede poner, si entráis también… Bueno, las imágenes que estáis viendo aquí, pues, es toda introducida a través del administrador. Y continuamos con la siguiente. En este caso también hemos puesto… Abajo del todo creo que está. Pues, para que pudieran poner el mapa de Google de cómo llegar, la dirección, teléfono de contacto y todo eso. Y un formulario también que aquí utilizamos el Contact for 7, por si lo queréis saber, que es para este campo. O sea, esta información le llegaría al usuario de este sitio. Y sus redes sociales también podría ponerla aquí de forma muy fácil, a través de campos personalizados. Y también tendría aquí, pues, toda su información. Vamos, que es bastante completo el tema. Luego vamos con la información de los recorridos. Esto ya aquí es mucho más complejo, ¿no? Porque aquí estamos viendo, por ejemplo, que hay que introducir más datos, sobre todo datos de tipo técnico, como el año de construcción, los hoyos que tiene, el par, quién diseñó este recorrido, la descripción del campo. Y también hemos metido también el tema de la tarifa oficial y la tarifa de miembros de Gol para Todos. Porque es uno de los valores añadidos que le va a hacer a este proyecto. O sea, que el usuario que sea miembro de Gol para Todos va a tener una serie de descuentos y se va a beneficiar de ellos por ser de Gol para Todos. Si pulsáis en ver datos sobre este recorrido… A ver si carga el iPad. Pues, viene… Yo creo que está saliendo todo el rato de Gol para Todos. Ah, no, no. Sí, es que estoy aquí en el iPad y estoy con la parte pública, ¿no? Entonces, si vemos la información del recorrido, ya viene ampliada toda lo que es la información de… ¿Qué está aquí? Toda la información técnica del recorrido. Que, bueno, pues ya ahí, ya me pierdo. Está en latín porque es el test. Pero, bueno, aquí, que sí, el corte de la hierba, de cómo tiene que ser, de qué tipo de áridos utilizan, de, bueno, un montón de cosas. A modo de ejemplo, bueno, de ejemplo, de curiosidad, por si no sabías, un campo de Gol gasta 60.000 euros anuales en estiércol. Yo no lo sabía y me quedé alucinado. Bueno, pues hemos tenido que aprender mucho de golf porque ni ninguno del equipo sabíamos que nada, absolutamente nada. O sea, tuvimos que decir, me tienes que poner tal cosa… ¿Cómo? ¿Eso qué? Por favor, escríbemelo porque no sé ni cómo se pronuncia, ¿no? Ni cómo se escribe. Y, bueno, también aquí, pues en los recorridos se va introduciendo información de… imágenes del recorrido, la flora y la fauna, todo lo que… toda la información técnica, vamos, en definitiva. Y ahora sí. Y esto es una de las partes que más interés tenía nuestro cliente a la hora de mostrar, que es la tarjeta de juego. La tarjeta de juego no es más que la cantidad de veces que hay que darle a la bolita para llevarla al hoyo. Entonces, pues nos dijo que, bueno, que esto era básicamente lo que se basaba al proyecto, porque la tarjeta de juego del campo luego, en un futuro, va a interactuar con la red social para que se creen lo que son las estadísticas de juego. Las estadísticas de juego es, pues decir, soy mejor, soy peor, en este campo he jugado mejor, en este campo he jugado peor, ¿no? Y luego se hace una comparativa. Eso es futuro, aunque no muy lejano. O sea, ya está al… no sé si el compañero Yanic nos dice a un 80, un 70… No se te oye. A ver, ahora. Este proyecto es muy gordo. Desde aquí saludo a los compañeros de programación Héctor y Fina. Y a nivel técnico destacaros exclusivamente de lo que está hablando Mercedes de los temas, que hemos creado perfiles de usuarios. Y cuando un usuario se registra en la red social, o sea, se crea un usuario dentro de WordPress, lo que hacemos es cargar un teme u otro. Es una base muy sencillita, pero os puede dar muchas posibilidades. En función del tipo de usuario, creamos un teme para cada administrador y a la hora de cargarlo, de hacer función de register, le decimos, venga, cárgame este tema u este otro tema. ¿Vale? Simplemente eso. Bien, pues, esto lo que he dicho es fundamental para el tema de, sobre todo, el cliente tenía mucho interés en que la tarjeta de recorrido sea muy visible. Sí, exactamente. Luego van a tener que usarla cuando terminemos la aplicación móvil, porque la idea es que un señor está jugando al golf en un campo de golf y está compitiendo con otro en otro campo de golf. Y entonces están lanzando la pelotita y dicen, va, pues yo aquí he hecho, no sé, he dado cinco golpes para llevarla en el hoyo tres. Y entonces, pues, está haciendo una comparativa de qué puntuación tiene por poner la pelotita a tres golpes en el hoyo. Exacto. Y la información del iPhone pasaría a WordPress. Y a la red social donde puede o no compartirla con otros usuarios y decir, fíjate, qué chulito que soy, que he tenido mejor puntuación que tú, ¿no? Es una de las cosas. Y luego también la modificación de la barra lateral. Como veis, está pelado. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa aquí al usuario es poner la publicidad, que son los panel que pone panel 1, panel 2, panel 3, lo va a hacer a través de esto. Muy fácil para ellos, de forma que lo único que tiene que poner es una imagen, lo que es la URL donde va a enlazar y un alt, porque es bueno para SEO, ya nos lo dijo el señor Muñoz, que va a ir asociada a esa imagen. Bien. Bien. Y con todo esto que hemos montado nosotros, vosotros preguntaréis, bueno, ¿se puede actualizar WordPress con todo esto? Pues sí, se puede actualizar WordPress porque todo esto va integrado en un teme. Entonces, de forma que no hemos tocado para nada lo que es WordPress. Es importante porque muchas veces el cliente… Perdona, muchas veces es importante porque muchas veces tú haces un desarrollo de este tipo, se lo dejas hecho a medida al cliente y el cliente le da el botoncito cuando ve actualizar. Se le desmonta todo el sitio, te llamo corriendo. Oye, que esto se me ha desmontado, que tal y cual. En este caso no hay ningún problema. Puedo actualizar siempre que quiera, que el sitio va a quedarse exactamente igual. Simplemente actualizado con la seguridad que ello conlleva, ¿no? Eso es. Y además está actualizada la última versión, con lo cual sabemos que se puede actualizar. ¿Vale? Ahora, una de las cosas… ¿Qué plugins o plugins o…? Aquí se ha dicho de muchas formas. Plugins, 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 plugins. ¿Verdad? En andaluz, en andaluz, plug-in. Tú siempre le dices ya a un pulguín. Un pulguín. A nosotros le llamamos los pulguines. Sí, porque el corrector o el tráfico a veces nos juega malas pasadas y nos traduce plugins por pulguines. De hecho, Janik es hacedor de pulguines. Entonces, bueno, pues aquí solamente todo el código está en el Functions. Lo único que hemos utilizado es un plugins, que es el adminimize, pero para facilitar al usuario el dar acceso a una serie de servicios al campo de golf, en este caso. Como, por ejemplo, el acceso a la barra lateral, el adminimize, lo único que hace es que tú le dices que a este usuario le quitas la barra lateral y ya no la ve. ¿Vale? O los posts, por ejemplo, que no sé si… Aquí, sí, aquí. Como veis aquí, es que no lo veo bien, sí, está muy pequeñito, sí, creo que sí. No hay posts, porque sí que hay dos custom post type, que uno es de noticias y otro es de eventos. ¿Vale? No necesita poner posts, porque lo va a poner a través de las noticias. Y los eventos no es más que un calendario de eventos donde el campo va a decir qué eventos tiene, qué torneos, lo que tenga, ¿no? Aunque sea una cena para socios, ¿no? Lo va a poner ahí. Bueno, y… ¿Puedes entrar a la red social? Bueno, comentaros si pueden entrar. Sí, pero tenéis que… Sí, podéis entrar a la red social, tenéis que registraros, tenéis que decir… Ahora mismo es libre, es libre. Exactamente, tenéis que decir qué tipo de usuario sois y ver cómo funciona lo que es la red social. Bueno, es una red social de bodypress, o sea, no es nada más. Y, a ver… Ni nada menos, ni nada menos. ¿Alguna pregunta? La diferencia… A mí no me gusta hablar. A mí no me gusta hablar. El tema está en que… Yo lo tengo aquí, el que no sé si se ve. Micro, micro. Ah, perdón. Yo lo tengo aquí, no sé si se ve, pero… Con el logo encendido. Ah, es verdad, los dos encendidos. Mira, este para ti y este para… Arriba. ¿Hola? Sí. Vale. Te digo que no sé si lo veis, el que haya entrado en golfparatodos.es y haya pulsado en red social o en red golfista, mejor dicho, podrá ver que no puede acceder porque es una red privada. ¿Perdón? Ah, ya. ¿Me oís? Sí, sí, sí. No, es que yo tenía este apagado. Entonces, esto es lo que estábamos comentando o que es lo que estaba comentando el compañero José Conti, ¿no? Que pueden ser privadas las redes sociales también. En este caso, no es que vaya a ser privada simplemente, sino que además va a incluir una serie de pagos que va a tener que hacer el usuario para poder acceder a la red social y acceder a una serie de beneficios o de características adicionales como lo que está programando ahora el compañero Nick, que no sé dónde se llama, que es una pasada de estadísticas porque son estadísticas en tiempo real, como hemos comentado. El usuario irá directamente en el campo con su iPhone o Android o cualquier terminal móvil, su iPad, su X y podrá ir poniendo sus puntuaciones que automáticamente lo estarán recibiendo en Wordpress para que todo el resto de sus compañeros jugadores puedan estar viendo cómo está funcionando la partida, ¿no? Serán partidas en tiempo real, todo a través de Wordpress. Muchas gracias. Muchas de nada. De nada.